En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de la mancha, de la mancha no, de la cancha. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a por otra jornada. Estamos todavía con una semana complicada porque tenemos esa jornada adelantada 19 que estamos gestionando, pero no podemos perder de vista que el viernes se abre la jornada 16, que es jornada de estructura normal de viernes a lunes y tenemos obviamente que ir enfocando nuestros equipos. Si juegáis en Fantasia Liga, habéis tenido más tiempo para enfocar esta jornada en otras plataformas, así que es verdad que estáis pendiente de esta extraña intersemanal con partidos adelantados que, al igual que la Copa del Rey, afectan de cara a los 11 probables y a posibles lecturas del fin de semana. Como siempre, estamos a mitad de semana, vamos a intentar adelantarnos, aventurarnos a lo que pueda llegar a pasar, hacer una buena planificación que eso nos llevará, nos ayudará, nos aproximará a tomar buenas decisiones en nuestros equipos y en nuestros mercados, pero siempre con los asteriscos necesarios. Y es que al final estamos a miércoles, con muchos partidos todavía por jugarse, con posibles jugadores que pueden llegar dudosos al fin de semana, pueden pasar mil cosas y lo iremos actualizando como siempre en los vídeos que haremos de aquí a que comience esta jornada 16. No habrá esta jornada, ya he hecho un cambio de estructura en cuanto a lo previsto, no habrá el Donkey Kong, no habrá un contenido rollo debate esta semana, no hemos podido cuadrar, pero he querido adelantaros esta previa para que cuanto antes tengáis tiempo de ir enfocando como son los diversos enfrentamientos y que equipos y jugadores puedan ser más o menos recomendables. Vamos a empezar hablando del partido que abre jornada este viernes, en Balaí 2, sabremos alineaciones de ambos equipos, tanto de Celta como de Mallorca, nos vendrá bien. En el caso del Celta ha tenido compromiso de Copa del Rey, lo saldó con victoria contundente 0-7, sí que es verdad que hay algunos jugadores que tuvieron minutos y eso puede superar una pista de cara al 11 que veamos el viernes. Aunque ya digo, con Giralde no me atrevo a aventurarme en ese sentido. El Mallorca, por su parte, jugó el partido adelantado de liga, recibe una goleada y Siqui Arrasate lleva advirtiendo que va a ser en este partido en el que veamos más rotaciones. Así que ahora podemos un poquito ver por dónde pueden ir los tiros. En los locales, como digo, la defensa prácticamente cantada porque hombres como Hugo Álvarez, como Marcos Alonso, como Starfeld, como Migueza descansaron. El único que fue titular fue Javi Rodríguez. Solo jugó 45 minutos, teniendo en cuenta además que Manquillo está lesionado, yo creo que seguirá jugando de titular. Al final esos 45 minutos, ese cambio prematuro te anuncia que le querían cuidar. Y luego el doble pivote sí que es verdad que si nos basamos en el minutaje de Copa, los titulares fueron Sotelo y Beltrán. Beltrán además se tiró todo el partido. Entonces entiendo que Beltrán no apunta a ser titular este viernes. Moriba fue el que descansó y yo creo que tienes todas las papeletas un poquito dándole continuidad respecto a la buena versión que está ofreciendo últimamente. Y Sotelo y Damián sería la duda. Damián no jugó en Copa, Sotelo fue titular, jugó unos 60 y pico minutos. Si a eso nos vamos, yo creo que Damián sería el favorito, pero no sé, es un poquito más intuición que otra cosa. Creo que Sotelo y Moriba pueden tener opciones, a pesar de que Sotelo jugaría dos titularidades en apenas tres días. Swither también fue titular, esto me hace dudar, fue titular en Copa. Entonces no sería de extrañar ver a Bamba otra vez. Lo que pasa es que el nivel de Bamba a mí no me invita a pensar que este jugador esté para seguir siendo titular. Y más viniendo de derrota. Entonces creo que por ahí algo va a cambiar Giralde. Después de venir de un partido en el que ha perdido con mala versión, no creo que ponga un once tan similar. Entonces apuesto por la entrada de Swithberg, apuesto por Borja Iglesias, aunque esto es una moneda al aire. Ninguno de los dos estuvo en Copa del Rey. Entonces el único fijo arriba es Aspas y cualquiera puede ser el acompañante. Sin descartar otros outsiders o alguna sorpresa que Giralde se saque de la manga, por suerte sabremos alineación. Y en el Mallorca sí que es verdad que hay algunos jugadores que más o menos yo cuento con ellos. Me aventura poner un 90% a Mascarel. Me extrañó no verlo contra el Barça. Y sí o sí tiene que aparecer en este partido. Robert Navarro que viene a descansar lo mismo. Y también porcentaje alto para Dani Rodríguez que fue suplente entre semana. Larin también creo que entrará después de no ser de la partida contra el Barça. Y esas son un poquito las rotaciones, yo creo, cantadas. Mateo Morey teniendo en cuenta cómo se retiró Mafeo, yo creo que con mucha fatiga muscular sería razonable darle descanso. Porque además Mafeo venía de alguna lesioncita que aunque ha sido breve, volver a arriesgarle no me parece aconsejable. El que necesita un descanso sí o sí como el comer en Mojica. El propio Arrasate ha hecho referencia a que sus fallos recientes, que también lo hemos notado nosotros los managers en las puntuaciones, se deben un poco a este tema que no está rotando. Y es un jugador que sabemos que en su histórico ha tenido problemas de lesiones y a lo mejor Arrasate busca la manera, aunque no tenga Lato, que es su suplente más natural, busca opciones para reemplazarle. Van der Heiden en pretemporada jugó allí, pero es un jugador que está prácticamente fuera de rotación. Entonces también verle de buenas a primeras de titular se me antoja complicado. Si Mafeo llegara podemos hasta ver un Mateo Morey Mafeo, podemos ver a Antonio Sánchez que vale para todo y pueda ocupar el lateral izquierdo o el derecho y Mateo Morey pasarse al izquierdo. Podemos ver un Javi Llabrés. Son diversas opciones que nos abren el panorama para que Mojica no juegue. Es un jugador de riesgo, por suerte sabremos alineación, pero sí que es verdad que no pongo la mano en el fuego, pero como tampoco tengo claro quién sería el sustituto, tampoco me voy a atrever a quitarlo de ahí, simplemente lo bajo al 50% y nada más. Sí que me arriesgo un poco arriba, porque Adorno al final se merece ser titular. No lo fue el viernes, no lo ha sido el martes. Yo creo que ahora le toca. El tema está, otra vez vas a sentar a Muriki, que ya había descansado el viernes anterior. Por ahí me genera dudas, pero sí que es verdad que Muriki acabó frito el partido contra el Barça. Todo el rato cayendo en fuera de juego, es verdad que fue protagonista en el gol, pero acabó bastante fundido. Entonces sacar al Pirata de Revulsivo y mezclar al Arin y Abdon me parece que puede ser buena gestión. Pero hay otros jugadores en el Mallorca, como los Chiquiño de turno, los Domenech, los Palleri jugó el otro día, Antonio Sánchez. Entonces Asano sería un jugador a contemplar, pero como no tuvo minutos contra el Barça, no creo que lo meta de no jugar directamente al once. Pero de no ser así, Asano también sería un jugador a tener en cuenta. Entonces ya veremos. Por suerte sabremos once en la portería. Me gustó el partido de Leo Román, aún comiéndose cinco, pero yo creo que Greif volverá a defender la meta a Bermellona. Guión de partido que me imagino. Las recomendaciones individuales espero traeroslas seguramente mañana o pasado. Esta semana se me está ajustando un poco el tema, pero la idea también es traeros más contenido diverso para planificar jornada. Yo la verdad que veo favorito al Celta. Al final al Mallorca le va a afectar. Obviamente no es un equipo tan acostumbrado a competir partidos de altísima exigencia cada dos o tres días. El partido del Barça va a pesar, venían de jugar el viernes anterior. Y aunque el Celta también ha tenido que mentalizarse y preparar un partido, una eliminatoria de Copa, pero no es la misma exigencia 0-7 pudiendo rotar a muchos jugadores en su desplazamiento a Salamanca que el Mallorca que se ha enfrentado al Barça y es otro nivel de exigencia totalmente distinto. Si a Sol Leunes que el Celta juega en casa, entonces me parece que es un partido bastante decantado. Un Celta que se va a encontrar ante un Mallorca que llega con rotaciones y con dudas. Me parece que va a ser un partido en el que podemos alinear jugadores locales y más sabiendo onces, que siempre podemos dudar con un Suider, con un Borja, con un Dubicas. Pues esta semana vamos a ir con esa certeza. Creo que el Mallorca acaba encajando. Sí que es verdad que también el Mallorca tiene suficiente dinamita para penalizar al Celta también. Entonces no es un partido en el que vea las defensas muy recomendables, pero sí diría un ambos marcan con victoria local o un empate con goles. Serían los diversos guiones de partido que me espero. Entonces un buen partidito para abrir el viernes, que seguro que nos dejará a algunos jugadores que puntúen bien en nuestros fantasies. Vamos con el segundo partido, el del sábado en horario de mediodía, a las 2 de la tarde. Las Palmas-Valladolid. El Valladolid tuvimos o hemos tenido ya la referencia del partido de Copa. Ya sabéis que ahora mismo hay un entrenador, no sé si llamarlo interino. Bueno, entre que se ha ido Petzolano y no ha entrado a otro, entrenador del filial está intentando sacar la nave a flote. Bueno, bastante bien fue el partido de Copa. Victoria 2-4. Y al menos no vivió el sonrojo que han vivido otros equipos como el español. Porque una mala dinámica. Cuando le sumas una eliminación que opera, eso no suma, está claro, no ayuda. Y al menos el Valladolid se quitó ese trámite, pasa de ronda. Sí que es verdad que la Copa al final no es prioridad y más en la situación del Valladolid. Pero al menos le sirve para no hundirse. Después de la goleada que le endosó el Atlético de Madrid. Muchas dudas con el once del Valladolid. Y más que no, vamos a tener esa referencia de ser el partido que abre jornada. No es un equipo esta semana para arriesgarnos. Hasta saber por dónde respira. Hasta saber si hay un nuevo sistema. Hasta saber qué cambios de roles podemos ver. Si no que íbamos por el partido de Copa. Marcó la tasa. Marcos Andrés salió de revulsivo. Vimos a jugadores como Meseguer. Vimos una dupla defensiva formada por Javi Sánchez junto a Torres. Pero es para evitar dar minutos a los jugadores que pretendía alinear el sábado. No lo sabemos. Tampoco sabemos a ciencia cierta a qué entrenador se va a centrar en ese partido. Está todo demasiado en el aire como para hacer juicios muy definitivos. Morareja no se alinea a nadie del Valladolid. Veis muchos colores naranjas. Muchos 50%. A Noir, Iván Sánchez, la tasa, Sila, Marcos André, Mario Martín, Javi Sánchez, Yumabá, Chomert, Oskacar. Y podría seguir. Salvo los laterales y a lo mejor estoy siendo demasiado optimista. El resto y Raúl Moro también imagino. El resto se me antoja. Difícil asegurar titularidad y por tanto recomendarlo. En cuanto al conjunto local, Las Palmas, continuidad. Obviamente lo que está funcionando ahora es un equipo rodado. Un equipo que viene a tope de confianza. También en Copa del Rey pasó de ronda ante la Europa. Victoria sufrida. Pero bueno, victoria al fin y al cabo. Y solo pendientes un poquito del estado físico de Sugo y de Ale Muñoz. No me extrañaría nada. Lo vengo rumiando durante la semana. Que aunque Sugo esté más o menos para jugar. El técnico diga. Mira, vosotros ganasteis en Barcelona. Vosotros seguís. Muchas veces los entrenadores hacen eso. Por gestión. Por premiar a los jugadores que, oye, contra todo pronóstico. Hicieron la machada de ganar en Barcelona. Y ya vimos este martes que el Barcelona sigue siendo un rodillo. A pesar de la mala racha. No es fácil derrotarle. Y hacerlo también en las dos áreas. Entonces cada vez, según pasen los días, veo más claro el campaña más Javi Muñoz. Vamos a esperar a Sugo un poquito más. Pero es un jugador que me empieza a preocupar. Darío Sugo. Pero bueno, espero tener más actualización respecto a su estado físico. Y el feeling que podamos tener de aquí al viernes. El resto, pues jugadores que están bastante asentados. Sobre todo delantera. Kirian. Javi Muñoz confío porque viene a hacer buen partido. Y la única duda sería Mika Mármol que podría mantener esa titularidad en el lateral. Pero también es verdad que Mármol fue titular en Copa. Eso ya me genera algo de dudas. Pero bueno, si no sé si lo puso ahí porque no está Valen Muñoz. O porque a lo mejor contra el Barça sí que quiso un perfil Mármol. Pero contra el Valladolid a lo mejor prefiere un perfil Benito. Aunque no está Valen Muñoz. O pone al propio Aleñón Muñoz y se recupera. Entonces Mármol no le doy hasta que se consolide. Y veamos una muestra más larga de partidos. Más de un 50%. Para mí el guión es claro. Estamos hablando de primera división. Estamos hablando de la máxima élite competitiva. Si es posible el Valladolid es un equipo justo. Pero si le metes una semana complicada viniendo de goleada. En la que tu entrenador que lleva aquí temporadas. Que fue el entrenador del descenso y luego el del ascenso. Se ha ido. Y prácticamente con el tren en marcha viene otro que no sabes si va a ser definitivo. Parece que las sensaciones que están probando. Sí que es verdad que he escuchado un nombre que me ha gustado. No voy a decir bien el nombre. Creo que es Alexio Ricci. Perdonadme. Estaréis ahora descojonados en vuestras casas. El que entrenó al Levante. A mí ese entrenador me gustó lo que vi. Es un entrenador, un perfil joven. Luego en segunda división tuvo su experiencia. Algo irregular. Pero me parece que es un entrenador que para estas situaciones en el Levante. Pese a que esa temporada del Levante acabo descendiendo. Es que estoy rumiando el nombre a la vez que os hablo. No me sale. No me sale. Pero espero que sepáis a quién me refiero. Y sería un buen entrenador. Pero no es nada definitivo. Y a lo mejor yo creo que están improvisando. Entonces este partido marcará. Si pasa lo que yo creo que va a pasar y hay victoria local, una nueva derrota contra un posible rival directo del Valladolid, imagino que acelerarán la contratación de un entrenador. Lo que está claro es que se ha improvisado. No es como el Alavés que tenía más o menos atado el sustituto de Luis García. El Valladolid ha dicho, pez solano, no aguantamos más. La derrota contra el Atlético de Madrid y la imagen dada fue definitiva. Y primero han actuado y luego han pensado posibles alternativas. Entonces con Valladolid vamos a esperar. Con las palabras obviamente vamos con todo. Porque hay posibilidad de portería cero. Hay posibilidad de que los jugadores de arriba combinen muy bien y sumen en diversos apartados estadísticos. Hay yo creo muy buenas opciones. Incluso algún jugador de Oncidea lo repasaremos durante la semana para que os dé yo mi feeling en recomendaciones individuales en ese vídeo que hacemos exclusivo para miembros. Ya profundizaré, pero vamos, sobra deciros que las palabras de esta semana es un guión de partido muy favorable a ellos porque tiene todo. Porque sabe atacar equipos como el Valladolid y además defensivamente no es un equipo que te vaya a morder mucho. Entonces las palmas se va a sentir muy cómodo. Vamos con el Betis-Barça. Buen partido de 4 y cuarto. He mirado antecedentes. El Betis no gana el Barça en casa desde la 2007-2008. Es decir, estas cosas a veces se siguen patrones que por algún motivo se van repitiendo. Entonces el Barça que viene con la confianza renovada después de la victoria en Mallorca. Yo creo que puede vencer obviamente a un Betis que viene al contrario con una dinámica repleta de dudas, con muchas bajas. Sí que verdad que he habido buenas noticias. Están entrenando Fornals y Cardoso. Llegarán al fin de... Pueden llegar. Como titular lo veo más complejo aunque a Fornals no lo quiero descartar porque ha sido una lesión yo creo de menor grado. Pero bueno, de momento a miércoles no me atrevo hasta que vea también el Betis como le va a la eliminatoria de Copa. Todavía no ha jugado y demás. Entonces a nivel de 11 probable el Betis. Un poquito la duda de Bartra-Nata. Imagina jugar a Bartra que es Barça. Hay muchos es Barça aquí. También Víctor Roque estará motivado en ese sentido. Abde imagino que también. Hay muchos que son de pasado blaugrana. Y sí que es verdad que genera dudas quién va a ser el acompañante de Altimira en el pivote. Ojo que Altimira está medio tocado pero creo que llegará. Porque está la opción de Guirao, está Mateo Flores, está retrasar a los Chelsea, retrasar a Iker Lozada. Al final contra el Barça, si en la sala de máquinas que es donde el Barça te domina los partidos no tienes ahí consistencia, vas a pasarlo mal. Entonces creo que eso en cuanto a guión de partido marcará mucho para que el Barça se sienta cómodo en su juego de presionar, de robar ante un equipo que tiene características similares. Pero el Betis yo creo que va a sufrir. Sí que es verdad que luego hemos visto al Betis buenas versiones como local contra Atlético de Madrid de someter, de insistir, de hacer un partido muy completo incluso en ambas áreas. Pero el Barça creo que es un equipo que con la minya mal es muy difícil de abarcar. Porque te domina varios registros y sobre todo tiene un jugador diferencial que lo demostró el martes contra el Mallorca que hace mejor a todos los que le rodean. Llegó además un Lewandowski descansado. Entonces prevé un Barça que vaya a tope desde el inicio y que encadene estos dos triunfos seguidos. Y un Betis que sufra, aunque por momentos pueda dar la cara y discuta sobre todo, la opción de portería cero del Barça no acabo de ver claro sin descartarla del todo. En cuanto a hacer el Betis no me quiero meter más. Hay demasiadas dudas. Ojito al chaval Jesús Rodríguez, fue de lo más acertado el otro día. Y a lo mejor le quiere premiar con algo de continuidad. Aunque ya cuando vuelva Fornals imagino que los jugadores del filial irán retornando un poquito a su rol, ayudando al segundo equipo. Y en el Barça no quiero asustar a nadie, pero es verdad que si ya se nos ha caído Lewandowski en un partido en el que venías en mala racha y no podías permitirte otro tropiezo, es que Flick a nivel de gestionar rotaciones le da igual las urgencias. Si su metrónomo dice que Lewandowski tiene que rotar, se rota. Y ni sale ni un momento. Sale a calentar y gracias. Entonces, claro, los que están ahí tiemblan. Danielmo tiembla porque ya sabemos, ya se están sacando informaciones de que le está costando encadenar partidos cada pocos días. Se le está cuidando. De verdad que me animo a ponerlo porque el otro día fue sustituido en el 70 y poco contra el Mallorca. Pero es martes-sábado y luego hay Dortmund. Es un partido de estos europeos que el Barça necesita pasar estas reválidas como la pasó contra el Bayern de Múnich. Y el Barça de estos partidos necesita demostrar que puede plantar cara a grandes europeos también a domicilio. Entonces, contra Dortmund yo me espero a todos. Y ojito con esos jugadores que vienen con carga, que no van a descansar tampoco entre semana posterior. Ojito a los Pedri, ojito a los Dani Olmo, ojito a los Rafinha. Ya sé que Rafinha está muy bien. Ya sé que ahora mismo es el Dios Fantasy. Pero ojito a Rafinha porque es que también me parece impensable que rotara Lewandowski. ¿Por qué le bajó el 50% el porcentaje a Rafinha? Simplemente porque la semana pasada me comí el porcentaje alto de Lewandowski. No me quiero comer el de Rafinha. Que si tengo Rafinha lo pongo, sí. Que os recomiendo poner a Rafinha, sí. Pero tened cuidado porque es que además ahora hay un recambio de garantías. Al menos para Flick. Es Ferran Torres. Ferran ha aparecido. Puede aparecer de falso 9. Puede aparecer de extremo izquierdo. Puede aparecer de extremo derecho. Puede aparecer de media punta. Puede ocupar las plazas de Rafinha, de Lewandowski, de la Miña Mal y Dani Olmo. Hay un jugador ahora mismo que es alternativa al 11 que puede dar descanso a los 4. Entonces mucho ojo porque ya los 4 jinetes no son fijos. Y para este partido me da que 1 o 2 y las papeletas las tienen Rafinha y Olmo pueden rotar. Y Pedri no descarto incluso de aquí al viernes poner por delante a Gabi. Porque a Gabi le quiere ir dando estos partiditos. Y el otro día Gabi se suma que contra las palmas lo pone pero no lo pone en su posición. Y contra el mayor que le da 10 minutos que imagino que a Gabi no le contentan. Entonces si no juegas aquí con Gabi de inicio ya tienes caritas. Y luego también está el tema de John. Que lo pongo debajo de Dani Olmo. Viene de gol y asistencia. Ahora que tienes ahí un brote verde, un jugador que puedes intentar recuperar, a lo mejor lo quiere meter en rodaje. Vamos a ver qué pasa con el Barça. No es un 11 que a mí me despierte suficiente garantía. Siendo partido sábado, a lo mejor vamos a estar atentos hasta viernes última hora a ver si salen filtraciones. Aunque la semana pasada algunas fueron contradictorias. Las de Íñigo Martínez nos hicieron dudar. La de Dani Olmo que ya sí que era certera pero llegó fuera de plazo. Vamos a ver, guión de partido ya digo. Favorable al Barça pero un poquito siguiendo tendencia. El Barça se expone mucho y la portería cero nunca podemos tampoco asegurarla. Pero lo que es jugadores del Betis hasta que esté la estructura ya con jugadores de peso recuperado no me metería mucho. Y más en este tramo de calendario que no está siendo fácil. Vamos con el Valencia-Rayo. Yo aquí mi guión lo tengo más o menos claro. El año pasado fue 0-0 y por ahí pueden ir los tiros. Es verdad que el último partido en Mestalla fue 4-2 y el Valencia también hubo un ambos marcan en Mallorca. Pero no sé por qué. Me da que las características de ambos equipos van a ir hacia el 0-0. Son equipos sin mucha dinamita arriba y posiblemente no expongan demasiado, no arrieguen. Veamos un partido cerrado con urgencias para los locales que los visitantes quieran aprovechar. Pero si lo piensas también el Rayo viene con la necesidad de oye al menos no perder. Porque imagino que Íñigo está viendo lo que pasa en banquillos cercanos y dice Ostras, que a Luis García que parecía aquí súper consolidado se lo han cargado por 4-5 malos partidos. Y yo ya llevo 3, a ver qué pasa aquí. Entonces Íñigo va a tender yo creo a protegerse, a firmar el empate y Baraja va a decir Bueno, pues nada, voy a intentar ganar que juegue en casa, pero si pasan los minutos y no hay manera al menos que no me marquen gol a mí. Entonces me imagino un partidito cerrado y que de abrirse por algún lado sería para el bando local un resultado corto. Eso en cuanto a guión, en cuanto a alineaciones, sabéis que se nos ha caído Fulquier, no es lesión grave, una o dos semanitas, pero como tampoco estaba Correia, ahí hay un problema para Baraja. Si quiere mantener defensa de 5, sí que es verdad que jugadores como Fran Pérez, como Diego López, se pueden amoldar a estos sistemas de carrileros abiertos. Pero también está la opción de Jesús Vázquez, que creo que en alguna ocasión le ha probado. Vamos a ver el partido de Copa cómo se maneja, todavía no se ha disputado. Y la otra duda es saber si Pepe Lugo el balonce tras derrota, yo espero que sí, sin poder asegurar quién le va a acompañar, si Barnechea, si Javi Guerra. Entonces vamos a ver el once del Valencia, sobre todo en esa banda derecha, porque a Fran Pérez le hemos visto otras temporadas, pero todavía no ha tenido una muestra de minutos, yo creo, suficiente como para valorar su estado físico tras una inactividad tan larga. Vamos a ver si encima, cuando lo vas a poner, lo pones en una posición que no es la suya, en la que necesita hacer tanto recorrido, tantos esfuerzos, tanto ofensivos como defensivos, no sé yo si Fran Pérez acabará jugando. Creo que el partido de Copa servía como laboratorio de pruebas. Y luego en el Rayo vienes de perder, vamos a ver el tema en Teca, porque lleva dos titularidades seguidas, un poquito, bueno, se le puede dar la razón porque el otro día moja, pero es que a Camello lo quitaste después del mejor partido que hizo. Yo recuerdo el partido de Camello contra Las Palmas, a mí me gustó, y ahora lleva dos seguidos fuera. Ahora, siempre puedo hacer cosas íñigos, sobre todo los entrenadores, ya sabemos, se ponen nerviosos cuando llegan los malos resultados, y se cree que por tocar cosas puede mejorar por arte de magia. Y a veces es peor, entonces yo espero que no toque mucho y ver un poquito el bloque habitual con Unai, Valentín, Defruto, Sisi y García. Pero bueno, ya pueden aparecer los Embarba, los James, los Gumbau, y estos jugadores que están teniendo protagonismo últimamente. Pero ya digo, podemos apostar por jugadores fijos, yo creo, importantes de cada equipo, por los consolidados, pero no son para grandes apuestas o ir con demasiados jugadores de este partido. Y ni tan mal el choque que tenemos para cerrar la jornada del sábado, Girona-Real Madrid. Vamos a ver del Madrid, esta alineación os la estoy enfocando por poneros algo, porque todavía no se ha jugado el partido contra el Athletic Club. Entonces, puede marcar este, de hecho, es la alineación que yo tengo para el partido del Athletic Club. Para el fin de semana, seguramente, si él juega Mendy, entraría Fran García contra el Girona. Si juega Chueveni, a lo mejor no le da dos partidos seguidos, pero si no, sí que contaríamos con él. Vamos a ver si juega no O'Brien, si juega no Guller, si juega no Modric. Modric, obviamente, este 80% no es para el partido del Girona. O sea, que no os quiero liar, pero tampoco quería dejaros un campo vacío. Simplemente avisaros, al no haberse jugado el partido contra el Athletic Club, el 11 del Madrid no es demasiado vinculante. Entonces, no voy a analizar en clave alineación probable. El Girona sí, el Girona hemos tenido la noticia reciente de Chigankov, que la temporada que lleva es lamentable en clave lesiones. Y va a estar fuera hasta 2025. Entonces, la duda es, una Esprilla, que también viene medio tocado, pero que Michel ha dicho que estará. También el Girona está pendiente de su partido de Copa. O seguir con Van de Beek, al que estás exprimiendo, exprimiendo y exprimiendo. Contra el Madrid me cuadraría mantener la defensa de 5. Ahora mismo creo que sí que viene en racha David López Blink, Miguel Arnau. Esa defensa yo creo que contra el Madrid es lo normal. Con Iván Martílor y el Romeu, Brian Hill. Sí que me atrevo a poner a Abel Ruiz por delante de Mioski. Aunque parece que últimamente Mioski está por encima en cuanto a jerarquía. Pero contra el Madrid quizá el perfil de Abel Ruiz va mejor. Meter a Mioski ahí con centrales como Rüdiger, no lo acabo de ver. Necesitas ahí movilidad para un poquito desarmar y que la defensa del Madrid no se sienta cómoda. Y luego el eslabón, Asprilla, Van de Beek o otro outsider. El otro día fue Dan Juma, pero al descanso se lo limpió. Vamos a ver si no tapistas el minutaje de Copa. Y en el Madrid vamos a ver el partido también contra el Eticlub. Y luego tiene un partido Champions que el Madrid sí que se juega la vida. Entonces a lo mejor hay que priorizar Champions y aquí puede dar descanso a algún jugador. Pero estamos viendo que Ancelotti en cuanto a un jugador está sano, te lo mete al once como a Rodrigo. Vamos a ver si hay alguna recuperación milagrosa tipo Vinicius o algún otro. Y en cuanto al guión de partido, el año pasado el Madrid pasó por encima del Girona. Y este año el Girona es una versión peor. Creo que es un equipo que se la molda a las condiciones del Madrid. Porque te permite defenderte en bloque bajo, correr con jugadores rápidos. No son tampoco excesivamente veloces los defensas del Girona. Y tampoco son buenos a balón parado. Entonces el Madrid hace daño en la estrategia, hace daño en el juego aéreo, hace daño en el juego al espacio. Y encima, no te iba a decir en la presión, porque el Madrid no es un equipo que te presiona bien. Pero como el Girona riega, si te roban algún balón en metros así finales, el Madrid no va a perdonar. Entonces sí que es verdad que veo un partido muy decantado para los visitantes. No porque el Girona sea mal equipo, sino porque al final el matchup, esto quiere decir el enfrentamiento, las características de ambos equipos, hace que el Madrid sea un equipo complicado para el Girona y viceversa. O al menos así me lo pareció la temporada pasada y creo que esta puede seguir el mismo guión. Así que nada, yo pasaría de alinear jugadores del Girona y el Madrid a expensas de lo que pase contra el Atleti Club. Me parece que es un partido para tenerle bastante fe, sobre todo en ataque, pero prácticamente en todas las posiciones. Venga, pues llega el momento, como cada semana, de repasar cómo fue el concurso de la semana pasada, a ver cómo portaste los miembros, a ver esa bolita de cristal, si alguien la sacó y se lleva una camiseta. Sabéis que siempre aquí en el canal, cortesía de Fubolufo, que es nuestro suministrador habitual de camisetas con totales garantías. Entonces la pregunta era complicada, necesitábamos tres nombres, tres goleadores y teníais que hacer bingo en los tres. Eran jugadores de distinto equipo y de distintos continentes, que marcaran gol en la jornada pasada. A ver, por aquí, vamos a ir con nociones. Solo los miembros optan a camiseta, aunque bueno, hay mucha gente que ha respondido y me parece bien, cuanto más mejor. Rafinha, que marcó a Abkar, uf, muy arriesgada, y Mbappé, dos de tres. Rafinha, Iñaki, Williams, nos faltó Iñaki, tampoco Marco Cubo o Budimir, no. Lewandowski, el polaco la verdad que no fue su jornada, Brahim y Julián Álvarez, uno de tres, Diego. David Montalvo, Mbappé, Rafinha y Brahim, no valía porque Mbappé y Brahim comparten equipo, pero bueno, bien tirada. Mane decía Rafinha, Mbappé, Arda Guler también va a marcar, me mola como decir varios, pero bueno, no, tampoco son a la flautera muy difícil, eh. Rabia Mufin, Lewandowski, Julián Álvarez y Cubo, uno de tres. Yarok, Rafinha, Mbappé, Cubo. Claro, al final no había tantas opciones, sobre todo jugadores tops, y Cubo no ha mojado esta semana, y Mbappé y Rafinha son los que más o menos habéis acertado, a ver si alguien afina con ese tercer jugador. Mbappé, Julián, Simeón y Cubo, no para Juan Carleón, pero anduvo cerca. Rafinha, Cubo, Mbappé, muchos habéis ido por ahí. Ronald Zabala, yo diré por parte de Europa a Mbappé, por parte de África Abdi, por parte de América a Laring. Uf, ese Laring, qué buena, qué buena. Lástima lo de Abdi, porque si no lo pilla, sí, claro. Lewandowski, Iñaki y Valverde, no fue por ahí la cosa, Carlos. John Méndez decía Rafinha, Gritman y Cubo. Marcó Gritman, marcó Rafinha, nos falló en este caso, Cubo. Era difícil la pregunta, bien, 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 bien por mí. Mbappé, Iñaki, William, Julián, tampoco, agua. Mbappé, Rafinha, Iñaki, lástima lo de Iñaki. Rafinha, Gritman, Iñaki, volvió a fallar, Iñaki. Iñaki, Williams, Isaac, Romero y Cubo. Esa confianza en Isaac, Goritop. A mí me gusta ganar a lo grande, me encanta, me encantan estos comentarios. Bien tirada, lástima que no entró. Rafinha, Spas, Cubo. Nos falló Cubo en este caso, porque Aspas y Rafinha mojaron. Gondezía, Julián, Mbappé y Pape Gueye. Uf, la de Pape Gueye era ricada, marcó el otro de arriba, Barri. Pero estuviste cerca de Piarla, dos de tres. Y bien tiradas. Genial dijo, Europeo, Lewandowski, africano, Iñaki y sudamericano, Julián. Lo de Julián lo tenéis todos, claro. Larín, Barri y Don Isaac, Romero. Pero ojo, Mastermin, ojo, Mastermin, ojo, Mastermin, eh. Mastermin, Mastermin. Muy bien tirada. Andy, Mbappé, Larín y Cubo. Ha habido varios Larín también, eh. Ahí la sangre canadiense os ha tirado, bien tirada, muy bien. Pero no ha habido suerte. Eneco, que dijo Rafinha, Mbappé, Cubo. Leandro, Rafinha, Abraín, Gerard Moreno. Gerard no cumplió. Griezmann, Rafinha, Abraín. Mucho Abraín, que estaba bien tirado. Pero que no ha marcado esta semana. Íñigo, hijo de Lewandowski, Julián y Aguer. Julián, Mbappé, Cubo. De Paul, que marcó. Bellingham, que marcó. Lástima, Luis Iñaki, Williams. Nos falló la Pantera. Iñaki, Sorlo, Rafinha. Triple desde media cancha. Un poquito así, ZP. Lewandowski, Lochelso, Rafinha. Nada, nos fallaron Lewy, Lochelso. Jordi Montolio, que siempre está acertado, dijo. Lewandowski, Rafinha y Braín. Otro Braín que nos falló. Pues nada, no ha habido suerte esta semana. La pregunta era bastante compleja. Pero no ha habido suerte. Así que vamos a seguir probando. Y os cuento un poquito el reto de la siguiente semana. Como siempre sabéis, os cuento un poquito las normas. A veces me olvido porque como todas las semanas estamos aquí trayendo concurso. Pero que sepáis que hay un comentario fijado en este vídeo. Y allí tenéis que responder. Los miembros, los que salís con el quijotito, con ese emblema. Sois los que optáis a ganar la camiseta. El resto podéis participar, pero no se tendrá en cuenta de cara al premio si resultáis ganadores. En caso de que haya empate, haré un desempate. Si alguno de los que ya ha participado en desempates anteriores, sin suerte, es de los ganadores. Tendrá prioridad sobre otro que es la primera vez que acierta. ¿Vale? Todo claro. Cualquier duda me la podéis dejar en comentarios. Y voy con la pregunta de esta semana. Necesito dos goleadores. La semana pasada eran tres, ahora dos. Necesito aquí más el primer goleador de la jornada y el último. Primer goleador de la jornada y último. Por tanto, poneros un ejemplo. Yago Aspas, que marque el primero en el partido que abre jornada. Este Celta-Mallorca. Y el último vamos a ponerle que sea pugado. Porque el último partido es un Getafe español. Pero bueno, ahí podéis. Me gusta además porque es un partido de lunes posible 0-0. Entonces también entra en juego el del domingo por la noche. Entonces me gusta ver vuestras opciones de goleadores. Primer goleador y último goleador de la jornada. No me vale con solo acertar uno de los dos. Hay que hacer el pleno. Primero y último. Venga, tengo ganas de leros. Probando suerte. Y seguimos con el vídeo. Vamos ya a partidos del domingo. Creo. Creo que es partido ya del domingo. Este le gané Real Sociedad. Vamos a ver Copa del Rey de ambos equipos. Cómo les va. Pero bueno, en principio jugarán, imagino, segundas unidades. Y en el Leganés, viniendo de buena versión, de sacar un puntito que casi fueron tres fuera. Bastante continuidad. Y ya estáis viendo que hay muchos colores verdes. Y eso nos hace indicar que la seguridad es meridiana de que estos jugadores puedan iniciar. Con Borja nunca lo podemos asegurar. Por eso no pongo azules más allá de Dimitrovic. Porque es un entrenador que inventa. Siempre inventa. Y nunca solemos acertar. Pero vamos, darle continuidad a Óscar. Darle continuidad a Raba. Me parece lo normal. Que pueda entrar Miguel después de esas molestias. A ver si el partido de Copa sí que los minutos de Miguel pueden ser significativos de cara a su participación en Liga. Y después de que Rossier volviera a recuperar el sitio. Yo creo que deberá seguir. Al menos hasta que vea esa quinta tarjeta. Estando apercibido al igual que Tapia. En principio, once continuistas del Leganés. Ante una Real que viene también en buena versión. Con dos victorias seguidas. Una en Europa y una en Liga. Sin encajar goles. Y con la actualidad de que Turrientes parece que ha recaído. Un jugador que el otro día contribuyó a la victoria. Y eso puede abrir de nuevo las puertas de la titularidad a Sergio Gómez o a Xucic. Uno de los dos. Realmente no tengo claro cuál. Vamos a ver también la Copa del Rey. Qué pistas nos puede dar. Pero si quiere mantener un extremo como Barrenechea de inicio. Debe elegir entre Xucic y Gómez. Parece que Allianz se consolide en el lateral. Y la duda sería esa. En cuanto a once probables. Porque a Guer le deberíamos subir el porcentaje. Porque el otro día al descanso se fue. Pero ha entrenado con normalidad. Igual que Xucic. Entonces ambos están disponibles para este partido. Me da la sensación de que es el típico partido que a la Real he visto mucho. A este tipo de rivales. La Real se los factura bastante bien a domicilio. Es un desplazamiento bastante cómodo a priori. Porque es un equipo que no te va a apretar. No te va a exigir defensivamente. Vas a poder controlar y dar tu picotazo. Que siempre te acaba dando la Real. Partido de resultado bajo con mucho control. El típico 0-1. Que al final tu mayor calidad se acaba imponiendo. Entonces es un partido sobre todo de bloque defensivo de la Real. Me parece muy interesante. Porque ya arriba te la está jugando. A que en un partido de no muchas ocasiones. Ya arriba te la está jugando. A que en un partido de no muchas ocasiones. Facturen en los que tú hayas alineado. Entonces lo parren echeado y arzaba al taque cubo. Quizá cubo en más stats. Pero el resto me daría más miedo. Pero jugadores de medio campo de contención y zona defensiva. Así que me atrevería. Incluso a la portería me parecen buenas opciones. Entonces aquí donde he partido claro. Favoritismo visitante. Y favoritismo también de bloques defensivos. Venga. Pasamos al Atleticlub contra el Villarreal. Un Atleticlub que al igual que el Madrid. La lectura está expensa de lo que pueda pasar el miércoles. Sobre todo en portería. En portería sí que nos va a marcar. El hecho de que Aguirre Zabal bonísimo jueguen el miércoles. Entonces la gestión en portería del Atleticlub de momento es la que más dudas genera. Entonces también es un partido de cierta exigencia. Contra un rival que además es directo en esa lucha por la Champions. Entonces yo no entiendo otra cosa que un once muy reconocible del Atleticlub. Con cambios puntuales. Como pueda ser caerse un Gruseta. Caerse un Prados por un Jaureguizar. O algún lateral. En caso de que haya cansancio o fatiga acumulada. O el típico de paredes por Geray. Pero más allá de eso. El bloque más top de este equipo. El bloque diferencial debe jugar contra el Villarreal. Es un partido de los que sacar estos puntos y restar tres a un rival directo. Es muy importante. Independientemente de que venga de jugar contra el Madrid. Como haya ido ese partido que ahora mismo no lo sé. Este partido se me antoja clave para el Villarreal. Que luego para el Atleticlub. Que luego no tendrá que jugar hasta el jueves competición europea. Entonces bueno. No me voy a profundizar más en once probables. Pero que sepáis que espero algo muy reconocible. Y el Villarreal va recuperando efectivos. A ver cómo le va en la copa. Pero Ayose ya está. A ver si va cogiendo ritmo Gerard Moreno. A ver si nos atrevemos a meter ahí a Gerard. O al propio Ayose con mayor porcentaje. Y opciones de titularidad. De momento voy a poner a Pape Gueye. Más que nada por el contexto de partido. Si fuera en casa contra un rival diferente. Pero Samamés. Pape Gueye. No sé por qué. Juntar Pape Gueye parejo con Mensaya para Samamés me vale. Y en la segunda parte según como vaya el partido. Pues sacas a Ayose, a Gerard y demás. Entonces este once no creo que diste mucho. Tenemos sancionado a Cardona. Oportunidad para Bernat. Conde que durante la semana da algún amago de tener problemas físicos. Parece que está bien. Ese 70% lo podremos volver a ajustar al alza. Y sí que es verdad que veo un partido que el año pasado el Villarreal empató. Me suena que empató. Pero fue un partido que prácticamente pudo ganar. Porque estaba en franquicia. Pero el Atletic Club que analizando. Tiene los mimbres para penalizar una defensa. Que yo creo que tiene tanto margen de mejora. Es decir, los Nico Williams, Iñaki Williams. Me los imagino contra el Opernáquico Femenidio. Esto va a ser una sangría ofensiva. Pero el cansancio que arrastra el Atletic Club. De haber jugado muchos partidos seguidos. Sin mucha rotación. Porque contra el Madrid imagino que jugarán esta gente. Partidos de mucha exigencia. Y el Villarreal al final es un equipo. Que te puede hacer varios registros. Que te puede pausar el partido. Que luego tiene muchísima calidad. Que te puede dominar. Que te puede penalizar. Me parece que es un partido más igualado de lo que parece. Que sí que es un partido interesante. No lo veo muy recomendable para defensas. Creo que ambos equipos tienen mimbres. Y acaban penalizándose en ese sentido. Entonces veo un partido de ataques. De los Iñaki, de los Nico, de los Sancet. Obviamente quien va a dudar de Sancet ahora mismo. Pero también de los atacantes del Villarreal. De los Baena. De los Gerard Moreno. De los Ayose. De los jugadores de confianza en zonas atacantes. Creo que van a tener su peso en el partido. También Jeremy Pino. Me parece que pueden ser buenas opciones esta semana. Y no descarto ningún resultado. Se me hace complicado hablar de guión. Más allá de deciros que va a haber goles. No veo un claro favoritismo. Si gana el Villarreal me cuadraría. Porque al final estas cosas se acaban pagando. Equipos que vienen contando de Descaste. El domingo siguiente a esfuerzos prolongados. Es cuando realmente lo pagan. Y el Villarreal esta temporada viene con mucho menor Descaste. Porque al no tener competición europea. Aunque esta semana sí tenga copa. Pero el Villarreal no viene arrastrando todo eso. Entonces me parece que es un partido trampa para el Atletic Club. Así lo veo con el paso del tiempo. Y no me metería demasiado salvo con atacantes. Venga. Osasuna a la vez. Los dos están pendientes de jugar en copa. Ya sabéis en a la vez la novedad. Se ha ido Luis García. Está ahora el Chacho Gudet. Ya ha presentado. De hecho creo que ya va a estar en el partido copero. Y vamos a ver qué propone. Es un poco ir a ciegas. Yo lo que recomiendo con a la vez es esperar. Y intentar anticiparnos con posibles jugadores que puedan cambiar el rol. Que es sencillo. Los Teni Martínez. Seguramente también los Stoikov. Sean jugadores que me cuadren muy bien para este tipo de sistemas. Y quizá un Konekni. Pero poquito más. No creo tampoco que hagan grandes revoluciones. Porque no hay una profundidad de plantilla para cosas bestias. Nos podemos esperar un cambio de sistema. Y todo eso lleva un proceso. Y Osasuna se puede aprovechar. Eso es lo que yo puedo intuir. Entonces vamos a ver qué pasa. No voy a decir más allá de que. Bueno. Este más o menos mi idea. Siguiendo un poco el sistema de Koudet con el Celta. Pero tampoco tiene por qué replicarlo. Yo creo que irá paulatinamente. Metiendo sus matices. Pero de inicio. Yo creo que. O al menos es lo que debería hacer un entrenador nuevo. Luego un poquito ir poniendo lo que este equipo tiene asimilado. Conceptos asimilados. Porque no pueden en apenas un par de sesiones. Asimilar un sistema nuevo. Entonces más o menos. Aunque cambien los nombres. A la vez jugar algo parecido. Intuyo. Intuyo. Luego ya veremos. Y no es un campo fácil para debutar. Y Osasuna sí que es verdad que viene con problemillas. Bueno. Sobre todo el problemilla. El Praya en Zaragoza. Vamos a ver cómo se comporta este equipo. Sin su referente creativo. Y su referente en cuanto a desequilibrio. Ya sabemos que es un buen equipo. Que defensivamente se comporta. Que en el centro del campo tiene buenos obreros. Que arriba tiene a un killer. Pero hasta ahora Brian Zaragoza estaba ahí para desatascar. Ciertos tipos de partidos. Entonces ahora no está. Y entra en su lugar o Rubén Peña. O la otra opción sería Abel Bretones. Con doble lateral. Que jugando en casa me cuadra más Rubén Peña. Pero bueno. También no deja de ser un doble lateral también. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a verle en zonas ofensivas. Que al propio Abel Bretones. Entonces es un partido que me da miedo en clave portería cero de Osasuna. Sí que voy a recomendaros. Boyomos, Catenas, Aresos. Pero es la típica que no se cumple. La típica que no se cumple. Te aparece un Toni Martínez, un Stoico, un Balón Parado, lo que sea. Un Carlos Vicente y no se cumple. Pero sí que entiendo que al final un equipo que viene en crisis. Que es verdad el dicho de entrenador nuevo victoria segura. Pero creo que al final Osasuna decantará el partido. Pese a no estar a Brian. Solo con el factor Budimir, el factor pegada, el factor Sadar. Lo decantará. Pero que acabe encajando no lo quiero descartar. Ese es el guión del partido. Que espero un Osasuna que como el día del Villarreal tenga un arreón inicial. Y según como lo pueda soportar el Alavés. Habrá partido o no habrá partido. Si el Alavés sigue de pie después del primer arreón. Pues posiblemente se pueda venir arriba y tenga sus opciones. Si Osasuna pone el partido en franquicia pronto. El Alavés, la falta de confianza con la que llega. La puede acusar y pueda haber incluso un resultado bultado. Obviamente yo apostaría por los locales. Por todos los que pudierais. Pero avisando que es el típico partido trampa. Que luego no acaba saliendo como esperamos. Venga y cerramos partido de domingo con el Atlético de Madrid y Sevilla. Dos equipos que también tienen Copa del Rey. El Cholo viene haciendo ensayos. Y está dando la chance al Enormán. Entonces es interesante. A ver si le vemos. Como le vemos. No en clave liga. Yo creo que seguirán jugando luego los lengles que está percibido. Los Jiménez. Y quizá cuando vea la quinta lengles. Pues ahí vemos a Lenormán en liga. Entonces de momento calma. Se puede comprar. Pero no pagar barbaridades. Yo entiendo que el Cholo insistirá en esta idea. En estos 11 jugadores. Que son los que están dándole cierta consistencia. Y sobre todo continuidad. Y al final eso es lo que está marcando. Por eso hay porcentajes tan altos. Que en el Atlético de Madrid no suele ser habitual. Dejo la duda de Coque por Gallagher. Y quizá en función del partido de Copa ajustaremos. Porque por ejemplo un Javi Galán. Ha ensayado también en Copa. O puede entrar un Julián. Un Depol. Ya veremos el Cholo. Al final también querrá ir a por la Copa. Y no se fía. Y puede incluso hacer un 11 menos secundario. De lo que parecía de inicio. Pero vamos. En este estado de forma. El Atlético de Madrid debe ir a por todas. Pero como he dicho anteriormente. Con el Madrid y con el Barça. Luego hay Champions. Y juega el domingo. Y luego tienes a los 3 días que jugar un partido de Champions. Que aunque vengas de victorias de confianza en Europa. Vienes de hacer 6 de 6 en los últimos 2 partidos. Pero aún así. La clasificación no es tratada. Y tienes que dar el dodo de pecho. Y en el Sevilla. Viene de empatito el lunes. Luego va a jugar Copa. Y sobre todo hay jugadores que vuelven de lesión. Es el caso de Saúl. Y yo le doy directamente un 70%. Aquí es una clara ley del ex. Saúl creo que va a jugar. Es que no se va a querer perder este partido. Tendremos a Lo Conga tocado. Casi lo hago. Lo Conga tocado. Si está bien jugará. Sin ningún tipo de duda. Y el que se cae es Saúl. Lo siento por Saúl. Pero bueno. Saúl puede ser un buen jugador. Que incluso te puede entrar por Peque. Siendo un metropolitano. A lo mejor en lugar de caerse Saúl. Se cae Peque. Pero en ningún caso. Estando sano. Lo Conga se cae. A eso es a lo que me quiero referir. Si fuera un partido en el Pijuán. Tendría claro que Saúl es sacrificado. Siendo un partido en el Metropolitano. No me estrenaría que el toque de atención fuera a Peque. Vamos a ver también si en este sentido la Copa nos da ciertas pistas. Y en portería sí que creo que Naila no le doy más del 70%. Pero creo que ya está para jugar. Y además se junta que el otro día Álvaro tuvo responsabilidad en el gol. Entonces le toca volver a Naila. Y en un partido en el que va a tener trabajo. Y el guión de partidos. Claro. El Atlético de Madrid va sobrado ahora mismo. En un estado ahora mismo de apisonadora. Y el Sevilla no es el equipo más consistente defensivamente. Sobre todo a domicilio que te puedas encontrar. Entonces es el típico partido de solo plantearnos el all-in o no all-in. Pero en cuanto a ataque del Atlético de Madrid. Que viene de marcar 11 goles en los últimos dos partidos. Vamos. Julián, Griezmann, Depol, Barrios, Julián. Todos para adentro. Llorente. Todos se alinean. Del Sevilla evitar. Alinear lo máximo posible. Pero sí que es verdad que defensas del Atlético de Madrid. Porque al final delante es un Luquevacchio. Entonces Luquevacchio es un jugador que no necesita que su equipo esté jugando bien. Ni siquiera que su equipo esté llegando al área. Un balón suelto que le llega a Luquevacchio. Pa, pa, pa. Se saca un latigazo y te la cuela. Y adiós portería a cero. Eso es lo que me da miedo de este Sevilla. Que te puede arruinar porterías a cero con mucha facilidad. Porque tiene un jugador que se fabrica jugadas el solo de la nada. Es lo único que me genera dudas. Por lo demás, partido súper decantado para los locales. Y nada. Si los lunes son chungos. Los lunes después de Puente ya ni te cuento. Y si encima tenemos un Getafe español. Pues nada. Es lunes para valientes. Pero bueno. Es un partido que también forma parte de la jornada. Y tenemos que analizar. Nos va a pillar muy lejos. Estos equipos. Bueno. El español sí que la copa ya la ha jugado. Y ha sido la primera sorpresa. El español está fuera de la copa. Contra el Barbastro 2-0. Porque viene de ganar 3-1 al Celta. Si no estaríamos hablando de otro entrenador que está temblando. Al final son dos rivales directos. No lo parece. Porque al Getafe no le damos ahí. No lo metemos en el mismo saco. Pero en cuanto a puntaje. El Getafe está en el mismo lío que el español y esta gente. Pasa que son otras realidades. Al menos para mi gusto. Pero sí que es verdad que aquí sí. Por un caso el español gana. El Getafe le deja una posición delicada. Y viceversa también. Entonces no me estén haría ver las tablas. Ver el típico empate a cero. Va a ser un partido de detalles. De detalles. De acierto. De porteros a lo mejor. De primero que golpea. El primero que se adelante. Va a ser un partido de eso. Como son todos los del Getafe. Los del Getafe son todos partidos que dependen de un hilo. Y nosotros pues hay mucho riesgo. Porque al final alineamos jugadores que están dependiendo. Alinean un al derecha un de gorro. Y que están dependiendo solo de que la que tenga el español no la meta. Al final. Y sabes que es un partido de que. Hay tanto descontrol. Tanto pelotazo. Tanta pérdida. Que estadísticamente ninguno suma. Todos los jugadores tienden a puntuar flojo. Salvo el gol no es defensivo. Y salvo los que intervienen en posibles jugadas de gol. Entonces es un partido bastante áspero. Bastante perezoso. Y más siendo lunes. Y sobre todo con alguna duda. Porque si vuelve a ver tu Gilding de sanción. Vas a cargarte Álvaro. O vas a mezclar los dos. Uche que ya le diste banquillazo el otro día. Le vas a volver a relegar al banquillo. O vas a ir ahí de doble punta. Sola que está entrando y saliendo. ¿Qué hacemos con él? Lo mismo que Juan Iglesias. Anambarri. ¿Tienes que descansar o no tienes que descansar? Siendo lunes. Igualmente fuera el día que fuera. Con el Getafe va a ser difícil anteponerse. O anticiparse a lo que Bordalap vaya a hacer. Pero vamos. Que no. No me animaría más de jugadores fijos. Tipo Milla Aldrete. Más allá de eso en el Getafe. Pese a que sea buen partido. Nyon. Que siempre puede ser héroe o bufón. La semana pasada tocó bufón. Nace dos héroes. Vamos a ver qué le toca esta semana. Siempre nos la podemos jugar si nos apetece. Y luego el español. Ya digo. Lamentable eliminación copera. Supongo que a la larga hasta les da igual. Pero claro. El sonrojo de que te elimine el Barbastro. Barbastro perdón. Que creo que es de segunda federación. Pues eso te lo llevas. La vergüenza para el escudo. Para la entidad te lo llevas. Eso no te lo quita nadie. Y un poquito te saca de la nube en la que te habías subido ganándola al Celta. Pero bueno. Vamos a ver si compite este partido. Me animaría más. Ahora que miro esto. A apostar por jugadores del Getafe. El Getafe. Porque no está Kumbuya. Y eso lo nota mucho el español. Cabrera, Sergio y Gómez. Aunque Cabrera venga de ser el VP de la jornada. Eso da miedo. Cabrera, Gómez da miedo. Y el resto imagino que más o menos será continuidad. Dando chance a Cardona. A Justin Smith. Que fueron los que salieron el otro día con victoria. Entonces más o menos. En cuanto a un cesto. Y jugadores del español. Yo no veo realmente recomendaciones. Jugadores de ataque. Pugado, Cardona y Joffrey. No veo partido para ellos. Pero bueno. Está respondiendo sobre todo Pugado. Entonces se puede llegar a alinear. Pero sabiendo que no es partido agradecido. Para estos perfiles ofensivos. En estos partidos. Y en defensa. Pues quién sabe. A lo mejor hasta el español. Te puede pillar una portería cero. Puede ser un partido de cero cero. Que acabe funcionando. Puede haber cholletes baratos. Pero estás alineando jugadores del español. Y eso. Si alineas jugadores del español. Te puede pasar lo que te ha pasado en muchas jornadas. Que aunque esté delante el Getafe. Puede acabar en drama. Pero bueno. Que algún triple para este partido del español. Esta semana. Sí que podría llegar a entrar. Aunque trataría de evitarlo. Bueno. Y hasta aquí un poquito repasando. Previa de partido. Los diferentes emparejamientos. Enfrentamientos. Y a ver si podemos tomar buenas decisiones. Durante lo que queda de tiempo. Hasta que empiece la jornada. Iremos afinando. Tanto onces probables. Como recomendaciones. Y os traeré aquí. Seguramente más vídeos preparatorios. Os agradezco el like. Que no se os olvide dejarlo aquí. Porque en el Donkey Time. Siempre estamos con nuevo contenido fantasy. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.